¿Cómo contar carbohidratos en la dieta keto para bajar de peso? Contar carbohidratos en la dieta keto es la clave para tener el control sobre lo que comemos y el efecto que puede tener al alcanzar y mantener la cetosis. Pero llevar este conteo y aprender a realizarlo al principio del proceso o en la transición de una dieta alta en carbohidratos a una dieta baja en ellos o a keto puede ser complicado y engorroso de entender. Para apoyarte en este cambio, hoy te explicamos cómo contar carbohidratos en la dieta keto para perder peso. Antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. ¿Por qué contar carbohidratos? La dieta cetogénica centra todo su efecto en la forma como el organismo metaboliza las grasas. Por ello, parte del principio que las grasas deben ser la principal fuente de energía para las diversas funciones del cuerpo, lo que conocemos como cetosis. Para alcanzar la cetosis, se requiere hacer una disminución progresiva, pero a la vez rápida de la ingesta de carbohidratos. La razón es sencilla. Los carbohidratos son la principal fuente de glucosa para el organismo, por lo que al ser digeridos, se transforman en azúcar que van directo al torrente sanguíneo y aportan energía. Esta energía es la que el cuerpo utiliza con rapidez para mantener sus funciones, pues le resulta más sencilla de procesar que la proveniente de las grasas. El problema con esta energía de la glucosa es que dispara también una respuesta muy rápida y elevada del páncreas, que incrementa la producción de insulina, la hormona que se encarga de extraer la glucosa de la sangre y llevarla a las células, donde se maneja como energía. Cuando las células ya no pueden absorber más glucosa, la insulina la deposita en el tejido adiposo, transformándolas en grasas que pasan a constituirse en una reserva de energía permanente. El gran problema es que estas reservas de grasas no se tocan ni se consumen hasta que el organismo se encuentra en un déficit calórico o de glucosa que le empuje a buscar otra forma de energía. Por esto es necesario reducir la ingesta de carbohidratos, ya que es la forma de disminuir el impacto de la glucosa en el organismo y empujarlo a buscar energía de las reservas de grasa almacenada, lo que incrementa la pérdida de peso. Dependiendo del metabolismo, tu índice de grasa corporal y de la forma como tu cuerpo esté manejando la insulina, la reducción de los carbohidratos será mayor o menor. Por lo general, cuando inicias la dieta cetogénica, se requiere de una disminución de los carbohidratos a un 20% y continuar la disminución hasta un 10%. Basados en una dieta de 2.000 calorías, esto equivaldría a la ingesta de entre 100 a 50 gramos de carbohidratos al día. Para comprender cómo hacer este cálculo, es necesario entender primero la diferencia entre los tipos de carbohidratos. Para tener un conteo real de los carbohidratos que afectan el nivel de glucosa en tu organismo, necesitas diferenciar los tipos de carbohidratos. Existen dos tipos de carbohidratos, digestibles y no digestibles. La expresión carbohidratos totales implica la suma de ambos tipos de carbohidratos, mientras que por carbohidratos netos se entiende la suma única de los carbohidratos digestibles. Los carbohidratos digestibles son lo que el organismo puede procesar o digerir, de los cuales obtiene la glucosa y la carga energética. Se conoce como carbohidratos simples porque son fáciles de digerir por las enzimas digestivas. Estos son los que contienen una o dos unidades de azúcar unidas, y los encontramos en alimentos como las frutas, las verduras almidonadas o tubérculos, la leche y los endulzantes como el azúcar y la miel. En cambio, los carbohidratos no digestibles son los que el organismo no logra digerir porque están formados por muchas unidades de azúcar. Se conocen también como carbohidratos complejos, y los encontramos en alimentos como los granos, los vegetales, verdes frondosos y cereales. Los carbohidratos digestibles también se conocen como fibra, y aunque no son digeribles a nivel estomacal, las bacterias del microbioma intestinal pueden procesarlas de forma que facilitan la formación de las heces y a la vez reducen el nivel de absorción de la glucosa. Hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La fibra soluble es la que se disuelve en agua y ayuda a formar heces blandas para facilitar las evacuaciones. Al mismo tiempo, genera un gel que modifica el nivel de absorción de los azúcares a nivel intestinal, por lo que reduce su liberación al torrente sanguíneo. La fibra insoluble no se disuelve en agua, sino que pasa directamente al colon, permitiendo la formación de heces más duras y aliviando el estreñimiento. La fibra soluble puede liberar algunas calorías una vez procesada, pero dado que no incide en el incremento del nivel de glucosa, no se toma en cuenta como carbohidratos contables en la dieta cetogénica. Es por esto que nos centramos en la cantidad de carbohidratos netos, es decir, sin la fibra, y no en los carbohidratos totales, o con la fibra, cuando realizamos el conteo de los macronutrientes de un plato. Otro tipo de carbohidratos que se consideran seguros o de bajo impacto en el nivel de glucosa son los alcoholes de azúcar, que generalmente encontramos en alimentos procesados, pero que también podemos incorporar como endulzantes en nuestras comidas. Si bien este tipo de carbohidratos pueden aportar calorías, al no tener un impacto importante, el incremento de la glucosa, sus gramos y calorías se descuentan del cálculo total, especialmente las del eritritol, que es el que ha demostrado no afectar de ninguna forma el nivel de azúcar en sangre, de allí que sea el preferido de keto. ¿Cómo contar los carbohidratos en keto? En los alimentos integrales, es decir, en los naturales, la fibra es fácil de descontar. Solo necesitas tener el peso del alimento, ubicar en las tablas de información nutricional en internet el porcentaje de fibra que el alimento contiene y restarla del total de carbohidratos. Así, si tienes un aguacate de tamaño medio, este tendrá 17.1 gramos de carbohidratos totales, de los cuales 13.5 son de fibra. Al hacer la resta, el contenido neto de carbohidratos es de solo 3.5 gramos. En los alimentos procesados, siempre debes verificar la información disponible en la tabla nutricional que se encuentra en el empaque. Luego, el cálculo se hace restando los gramos que aparezcan en la sección Fibra de la cantidad de gramos totales de carbohidratos. Con los alcoholes de azúcar, puedes restar la mitad de los carbohidratos que figuran en la lista de nutrición para ellos. El eritritol puedes descontarlo totalmente. ¿Cómo tener un conteo más específico y sencillo? Aunque parece sencillo hacer el cálculo de los carbohidratos, esto es solo si tienes pocos alimentos en tu plato y si además conoces o tienes a la mano los porcentajes nutricionales de cada uno. Pero generalmente, cuando cocinamos, no tenemos toda esta información al alcance. Para reducir los errores de cálculos y a la vez ocupar menos tiempo en hacerlos, puedes apoyarte en los programas de conteo de calorías y macros que se han vuelto famosos en Internet. Estos programas, apps o calculadoras ya tienen un registro de los nutrientes de cada alimento, por lo que es más sencillo obtener datos fiables sobre lo que hay realmente en tu plato. Las herramientas de conteo de calorías más famosas actualmente son MyFitnessPal, Cronomirror y Carb Manager. Veamos cómo funcionan. ¿Cómo contar carbohidratos en MyFitnessPal? Es una aplicación de seguimiento de calorías y macronutrientes. Es gratuita y por ello una de las más disponibles si estás iniciando y no quieres hacer más gastos. Esta aplicación tiene un registro amplio de alimentos y te muestra las cantidades de carbohidratos totales de cada uno, como las grasas, proteínas y fibra. Igualmente registra la cantidad de calorías de cada alimento y al final realiza el cálculo total de todos los macronutrientes y las calorías totales del plato. Como no indica de forma directa la cantidad de carbohidratos netos, te corresponde a ti hacer la resta entre los carbohidratos totales y la fibra para obtenerlos. Pero al menos es un paso muy simple de hacer una vez que tienes toda la información nutricional de tu plato registrada. Lo bueno es que las cantidades están expresadas en gramos, por lo que te será más fácil llevar un registro real de los porcentajes de macros que consumes. Para usar MyFitnessPal, solo tienes que registrarte creando un usuario y luego llenar los datos de tus objetivos de pérdida de peso, así como información básica para poderte guiar en tu camino. También puedes configurar la cantidad de calorías diarias en que se basa tu dieta, así como los porcentajes para carbohidratos, proteínas y grasas con solo hacer un ajuste en la sección de objetivos y luego seleccionar los macronutrientes. Una vez has configurado la aplicación a tus objetivos, lo que resta es ingresar los datos de los alimentos que integrarán tu plato o lo que ya comiste. Para ello, agrega el tipo de alimento, el peso o cantidad y luego verifica en el listado de alimentos que la app arroja, el que tenga la marca de verificación verde. Esto te ofrece mayor seguridad de que la información es real. Hecho esto, súmalo a tus alimentos de la comida del día, que también se divide en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Una vez que has registrado todos los alimentos del plato a preparar o a comer, con el peso en gramos, la aplicación te indicará el total de macronutrientes y calorías para esa comida. No es difícil usar MyFitnessPal, aunque al principio puede que te sientas abrumado con todas las opciones que ofrece, pero algo similar viviste la primera vez que usaste una red social. Así que es solo cuestión de aprender a usar la app y luego te moverás con rapidez y facilidad en ella. Otra ventaja que tiene esta aplicación es que te permite usar el código de barras o el código QR del paquete o del menú de un restaurante para rastrear los macros de los alimentos o del plato preparado con mayor rapidez. Al final del día, si fuiste consecuente con ingresar todos los alimentos, la aplicación te mostrará el total de macronutrientes consumidos. Recuerda que solo tienes que restar la fibra a los carbohidratos totales y obtendrás los cálculos netos. Cómo contar carbohidratos en Cronomator Cronomator es una aplicación que puedes comprar o usar en su versión gratuita, pero en su versión económica o gratuita no te permitirá compartir tus datos o avances en redes sociales, algo que sí puedes hacer con MyFitnessPal. Esta aplicación también cuenta con una base de datos sobre los alimentos que incluyen sus calorías, macronutrientes y aminoácidos. La información nutricional sí está verificada totalmente en esta app y además te permite llevar un seguimiento de los carbohidratos netos que consumes, así como establecer un límite de consumo. Igualmente, te permite modificar los objetivos de los micros y macronutrientes que consumes en gramos y calcular los porcentajes. También tiene varias opciones de configuración de la calculadora cetogénica, por lo cual es muy frecuentada por los seguidores de la dieta keto. Usar Cronomator para calcular los carbohidratos es más sencillo que con MyFitnessPal. Es una aplicación un poco más intuitiva y rápida. Para iniciar necesitas crear una cuenta, colocar tu usuario y contraseña. A partir de allí, puedes configurar tus objetivos de macronutrientes y calorías por día, para así tener una base sobre la cual la app registrará los alimentos y hará los cálculos. Seguidamente, en la sección de configuración, puedes establecer los objetivos nutricionales, tus macronutrientes, los gramos y porcentajes que requieres, así como fijar un seguimiento específico de los tipos de carbohidratos. Es decir, que puedes seleccionar entre contar carbohidratos totales, carbohidratos netos con alcoholes de azúcar o los carbohidratos netos sin alcoholes de azúcar. Estos pequeños ajustes en los tipos de carbohidratos a contar pueden marcar una gran diferencia en el avance de tu dieta cetogénica, pues te permite tener un mayor control sobre lo que consumes. Otra ventaja importante de esta aplicación es que su calculadora cetogénica también puede configurarse en diferentes modalidades, desde la más estricta, ideal para quienes practican la dieta keto por problemas de salud, hasta la versión personalizada en la que puedes ajustar los macros según tus necesidades. Una vez que tienes configurados tus macros y calorías, lo siguiente es ingresar los datos de los alimentos que ingeriste o la receta a preparar. Selecciona entre las opciones y listo. Obtendrás el cálculo real de los macros de tu plato. Esta app también te permite captar por código de barras los datos de los alimentos empaquetados o del menú de un restaurante. ¿Cómo contar carbohidratos en Carb Manager? La aplicación Carb Manager te permite realizar el seguimiento de los carbohidratos netos de forma casi directa, lo que la hace más práctica para la dieta cetogénica o para las dietas bajas en carbohidratos. Igualmente, con Carb Manager puedes tener un control de tu progreso y de los niveles de cetonas, insulina y glucosa en sangre, así como facilita clasificar los alimentos de modo cetogénico. Incluso, puedes agregar recetas keto directamente desde tus sitios web preferidos. Para usar esta aplicación, debes registrarte también y crear tu usuario. Configuras tus macros en función al déficit calórico que necesitas seguir, así como a tu objetivo de pérdida de peso. Para tener el control de lo que consumes, solo necesitas ir a la sección de búsqueda de alimentos, marcar los ingredientes de tu plato o de una receta, ajustar las porciones y luego la app hará el resto del cálculo. Lo mejor de esta aplicación es que te proporciona el seguimiento completo tanto de carbohidratos totales como netos, así como del resto de los carbohidratos. Por lo que no necesitas hacer cálculos extra. En resumen, contar carbohidratos en la dieta cetogénica no es tan complicado como parece al principio. Ya ves que solo se trata de restar al total de carbohidratos totales, los carbohidratos de la fibra y algunos alcoholes de azúcar para obtener los carbohidratos netos. La mejor forma para saber la cantidad de carbohidratos que hay en un alimento, ya sea integral o procesado, es revisar la tabla nutricional del mismo y luego hacer los cálculos en función al tamaño de la porción. Como este proceso puede ocupar mucho tiempo cuando se tienen varios ingredientes o cantidades altas de alimentos, como una receta para varias porciones, lo mejor es optar por una aplicación de registro de alimentos, ya que éstas proporcionan mayor seguridad en los datos nutricionales, así como una forma más rápida de contabilizar los macros. Además, como los datos se van guardando a medida que registras tus alimentos, te resulta más sencillo hacer el rastreo a lo largo del día de los macronutrientes y el número de calorías ingeridas. Llevar el seguimiento de tus macronutrientes es más práctico con una app. También puedes apoyarte en la calculadora cetogénica. Una vez que vayas avanzando en tu camino keto, notarás que habrán comidas que ya sabrás manejar sin hacer cuentas, pero igual es importante llevar el registro para evitar la tentación de hacer trampas. ¿Usas alguna de estas aplicaciones para contar carbohidratos? Cuéntanos en los comentarios cómo lo haces y los resultados que has visto en tu viaje keto. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? ¿Conoces otros trucos para entrar en cetosis rápidamente? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos para avanzar en el camino de la dieta keto. Si buscas un plan para la dieta keto personalizado con los macronutrientes que tu cuerpo necesita, nosotros lo hacemos. Intentamos poner la ciencia en cada sección de alimento porque sabemos lo importante que es para ti. El plan personalizado está disponible en guiaketo.com Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo contar carbohidratos en la dieta keto para perder peso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.